Muy buenos días, mi nombre es Yamilene Martínez, represento al colegio Ibasra como la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia. Bueno, mi opinión respecto a estos debates, estoy yo con los muchachos desde el 2014, desde que se aperturó, y he visto mucha iniciativa en la parte positiva por los estudiantes, los docentes, en apoyar, y hemos visto que se ha bajado la violencia en los colegios, entre compañeros hay más armonía, porque se les está ayudando, y qué bueno, de verdad, que haya venido Padcaniz con este tipo de mensajes apropiados para los estudiantes, porque hoy en día están consumiendo mucho alcohol, están sumergidos en la violencia, y de esta manera ellos también se están concientizando para ayudarse a ellos mismos, para ayudar a miembros de su misma familia, a compañeros de clase, a compañeros, o sea, amigos de la calle, y este es muy bueno, y ojalá que siga, porque es un beneficio no solamente para los estudiantes, sino para la sociedad en general. Gracias. 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 Gracias.